Una de las cosas que ha dejado este coqueteo entre el Quijote de ultraderecha, Vox, con su Sancho Panza panista, ha sido el neologismo iberóxtera. ¿Por qué decimos esto? Muy fácil, porque en el Twitter original, en el que Ox daba la bienvenida a sus compinches mexicanos, utilizaba este término. Miren ustedes, dice, el Foro Madrid sigue sumando apoyos en México. Legisladores mexicanos de Acción Nacional se adhieren a esta iniciativa para frenar el avance del comunismo en las naciones de la iberósfera. La palabreja esta de iberósfera no ha sido muy bien explicada. No sabemos si ellos quieren ver a España como una suerte de planeta donde los demás países son solo unos satélites de su fuerza gravitacional, o si se trata tan solo de un absurdo delirio de grandeza. Por lo pronto, las redes sociales nos dieron su opinión al respecto. Aquí les dicen simplemente, nosotros con la sangre originaria o mestiza en las venas, ustedes con esa misma sangre en las manos. En este otro, en este otro tweet hacen una pregunta, un tanto chusca, pero muy válida. Iberósfera, ¿será que está cerca de la estratosfera? Porque parece que no les faltó oxígeno. La periodista Alina Duarte pone unos cuantos puntos claros. Primero, ¿qué carajos con la iberósfera? Segundo, les apuesto mi bici, entre paréntesis, mi gran tesoro, a que no saben lo que es el comunismo. Tercero, estos son unos fascistas promotores del odio a escala mundial. Cuarto, gracias por decir abiertamente que su lucha es por la propiedad privada. Luego, está este otro tweet del colega Manuel Hernández Borbolla, a quien desde aquí saludamos, que nos da una primicia. Revela el nombre del primer mexicano que vivía en la iberósfera. Ahora entendemos mejor por qué Felipe Calderón beneficiaba con tanto esmero a empresas españolas, como OHL, Iberdrola, Iberdrola o Repsol. No eran acciones para beneficio de México, sino de la iberósfera. Lo hubieran dicho antes, ¿qué les costaba? Bueno, y este otro, este otro tweet une los puntos. Que la iberósfera nos reconquistó. El pan se les unió y están listos para derrotar al comunismo. Este es el plan de Dios. Y este otro nos presenta un poemínimo de esos de ocasión. Tú tan iberósfera, yo tan nuestra América. Y este otro revela el plan maestro. Hoy la iberósfera, mañana el iberoverso. Esto es hilarante y demasiado preocupante porque estamos hablando de fascismo, señores. De fascismo.